Para nadie es un secreto que Jungkook de BTS es uno de los artistas más famosos de este 2023, pues con el inicio de su carrera en solitario y el lanzamiento de su reciente álbum, Golden, el cantante surcoreano ha logrado conquistar muchos seguidores en cualquier rincón del mundo. Gracias a su lanzamiento, el artista inició una serie de entrevistas, actuaciones y programas por todo el mundo, con el fin de dar a conocer cada detalle de su tan esperado álbum, realizando todo esto antes de que iniciar su proceso militar obligatorio. Aunt Jungkook ya está prestando el servicio, recientemente fue lanzada una entrevista filmada por el AIDL en unas de sus visitas a Estados Unidos, para presentarse en Art Radio Lab, donde durante la misma, el miembro de BTS se sinceró y habló un poco sobre su estilo, retrofuturista, para las fotografías de su canción, 3D. Mientras conversaba sobre su estilo, el anfitrión de la entrevista le comentó que su look es un poco convencional y relajado, pero que eso lo hace ver bien. En ese instante, Jungkook compartió la misma idea que él, pero para sus fotos conceptuales de 3D, tuvo que acudir a ayuda para hacerlas un poco más llamativas, ya que para él mismo no se considera una persona tan elegante ni buena para vestir, por lo que acudió a profesionales. Dichos expertos en la moda, lo ayudaron a tener un estilo nuevo, y que actualmente le gusta mucho vestir así, ya que es un poco futurista, pero sin salirse de lo retro o casual que tanto le gusta a la AIDL, lo que lo ha ayudado a cambiar de parecer cuando dice que no se ve bien con sus elecciones de moda. Los comentarios sinceros de Jungkook sobre su sentido de la moda muestran un lado más vulnerable y humano del superestrella mundial. A pesar de su atractivo natural, admite que a veces necesita ayuda de profesionales para lograr looks icónicos. Incluso las más grandes celebridades tienen inseguridades cuando se trata de estilo, y Jungkook no es la excepción. Se siente más cómodo con un estilo casual relajado en su día a día. Pero reconoce que looks más elegantes y futuristas ayudan a expresar su arte para álbumes como 3D. Trabajando de cerca con estilistas y diseñadores, Jungkook pudo adoptar atuendos más arriesgados y experimentales para esta era. Combinando elementos retro con un toque futurista, crearon una estética única que refleja la dualidad de tradición y innovación en su música. Aunque inicialmente se sintiera fuera de su zona de confort, al ver los impresionantes resultados en las sesiones fotográficas, Jungkook se dio cuenta del poder transformador de la moda. Incluso cuando no nos sentimos naturalmente cool, con la ayuda adecuada podemos proyectar el loop que queramos. Más allá de las apariencias, lo importante es que Jungkook haya tenido el coraje para probar un estilo diferente. Al hacerlo, ha descubierto una nueva forma de expresarse a través de la moda que le da más confianza en sí mismo. Su honestidad y apertura sobre sus inseguridades resuena con fans alrededor del mundo. Todos podemos aprender de Jungkook que no hay nada malo en buscar ayuda de expertos, y que la moda puede ser una poderosa herramienta para revelar nuevos lados de nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal!